Bueno y si, ¿qué te pasa con las dos? Dale Dale que tengo que cerrar el tema con los sponsors Tenemos que hablar, Rolu, tenemos que hablar Y yo necesito irme, bajate del auto De verdad, es algo importante, si no te lo digo no voy a poder dormir Va, nunca puedo dormir, pero te quiero decir Nicolás Pantilla ¿Qué tenés para decirme, Debbie? Es difícil Con ese otro tipo Ay, ¿cómo te pusiste? No Yo sabía que te ibas a poner así No te pongas mal, yo sé, vos decís que loco, ¿no? Hasta ayer el amor de su vida y ahora, ¿qué pasa? No sé, es así, ahora el amor de mi vida es Montu, Rolu, es así Montu Vos me estás hablando en serio, me estás jodiendo Sí, sí, el amor golpeó mi puerta, Rolu Tenés que ver por quién es Para después abrirle Nada, no, no, no le abrí, estaba abierto Vos sabés cómo soy, Rolu Sí, claro ¿Quién es ese tipo? Montu, ¿quién es? No lo conocés, Rolando, no lo conocés Montu, Montu, Montu No lo conozco No, no lo conocés Mirá No quiero que hagas ninguna locura, espera, déjame hablar Una locura Te veo lo que estás pensando, te veo que estás mal No quiero ver sangre, Rolu No te vuelvas loco por mí, de verdad, te lo digo Sangre, una morcilla me voy a comer, esa es la única sangre que tengo Primero Primero, me importa un pito lo que te esté pasando ¿Me escuchaste? Un pito Relajado, un pito Y segundo Algo me dice que te vas a arrepentir de lo que te estás haciendo ¿Entendés? Vas a venir acá al lado No Como perrito faldero No te pongas así, ya vas a encontrar una chica como yo Seguro Seguro que la voy a encontrar Bájate del auto, ¿verdad? No, Rolu, no, hablé Bájate del auto, que me sirve el local Yo sé que es difícil, pero yo te puedo acompañar Podemos hablar por teléfono, de verdad No me importa, ¿no? ¿Qué voy a hablar por teléfono? Hablá con ese, Montu Hablá con ese Ya lo vas a superar, Rolito, de verdad Sí, mirá, mirá cómo estoy Rolu, Rolu Rolando Rolu